Los retos en el sector salud son grandes para la actual administración. Reorganizarlo es una de las metas. El presidente del Colegio Médico, Milton Brizuela, señala que la saturación de los hospitales repercute en las atenciones a los pacientes. Es que el primero y el segundo nivel en algunos hospitales no tienen capacidad resolutiva o no tienen la confianza de la población de que ahí le van a resolver sus problemas. Entonces la población tiende a buscar los hospitales que son más efectivos o los hospitales especializados y estos saturan el sistema y eso conlleva a dificultades para la atención y acabar presupuestos porque lógicamente un hospital especializado a una consulta es más cara que en una unidad de salud en general. Para este año se asignaron 662 millones de dólares como presupuesto para el área de salud. 39.7 más que 2018, Brizuela sostiene que para que el Estado garantice la cobertura médica para la población se necesita el 6% del Producto Interno Bruto. Recibe internacionalmente. Los presupuestos de salud tienen que andar rondando el 6% del Producto Interno Bruto para que puedan ser efectivos. Entonces aquí estamos con el 2.45, 2.6 aproximadamente. Es el presupuesto de salud que tenemos, entonces tendríamos que trabajar por incrementarlo gradualmente. Los médicos aglutinados en el colegio esperan poder reunirse con la titular de salud, Ana Orellana Bendec, para hablar sobre las enfermedades que afectan a la población y garantizar el acceso universal a la salud antes que el Ministerio de Hacienda presente el presupuesto nacional 2020.